¿Cuál fue el que los exterminó con los guaraníes? ¿Cuál fue la presidencia en esa operación militar comandada o dispuesta por Rivera de lo que los indígenas habían hecho con su hermano? No, pero eso fue después. ¿Fue posterior? Fue posterior, claro. Sí, sí, sí. No, su hermano era su sobrino. ¿Bernabé era su sobrino? Claro, porque era su sobrino pero lo crió sus padres. Es algo muy de la época, se lo entregaron. No, el tema es el siguiente, básicamente... A la muerte Bernabé Rivera fue después de ser su sobrino. No, un pueblo en Artigas que se llama Bernabé Rivera, que es como una puñalada para la gente que vive en Yacaré Cururú, que le hayan nombrado al pueblo Bernabé Rivera. Pero lo cierto es que el episodio de Salcipués a mí me gusta dividirlo muy claramente. Por un lado, no soy adepto a las teorías de las organizaciones sociales que hablan de genocidio, que es un exceso absoluto, pero tampoco estoy de acuerdo con algunas teorías, más que nada del bando colorado, y más que nada sostenidas por el expresidente Julio María Sanguinetti, que llegan a niveles casi de risa, hablando de epidemias de gripe y cosas así. Básicamente el episodio existió, fue una matanza terrible, esa matanza tenía que ver con un ciclo de matanzas que se venían dando desde la época colonial. La idea de exterminar y sacar de la tierra al indio, porque el indio no ingresaba al sistema. El indio no plantaba, el indio seguía viviendo de la misma forma, asaltaba las estancias. Entonces, de alguna manera, la solución que encontraron en una época bárbara y violenta fue esa. Está bien, está mal, no voy a... Ahora, esas eran las características de los pueblos indígenas de lo que hoy es el Uruguay. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque esta, nuestra tierra, es la única que no conserva pueblos indígenas hoy en día. Claro, esa es la característica que los criollos veían de los indígenas. ¿Y los criollos de las otras tierras? No, pero lo que pasa es que... De Paraguay, de Argentina... Lo que pasa es que en la banda oriental, los indígenas eran de corto número. Eran de corto número. Más que nada guaraníes, más que nada minuanos, más que nada guenoas y charrúas. Y los charrúas eran los menos, para que tengan una idea, eran los más cortos en número. Pero los de más difícil adaptación. Absolutamente. Y lo que pasó con los indígenas del sur argentino también. Claro. Entonces, de alguna forma, lo que Rivera lleva adelante, sí, fue una traición, obviamente, porque cita a los principales caciques con su familia a una comida, donde hay bebida, donde les piden que dejen las armas antes de llegar, llegan desarmados. Y bueno, cuando están bastante borrachos, según cuentan los cronistas, Rivera dio la orden. Se encontraba con un cacique que se llamaba Venado, y a partir de ahí se desata, de alguna manera, esa catombe, en la cual, según las crónicas oficiales, mueren 40 indios. No creo que haya sido 40, deben haber sido más. No creo que hayan sido miles, tampoco. De cientos. En realidad, un cronista Oxford, que era un cronista sueco, que se encontraba en Montevideo, de primera mano, escuchó que habían sido 300. Pero lo cierto es que... Y está hablando de caciques y sus familias. Y sus familias, claro. Y hay caciques que no fueron. Ustedes saben el olvido Bernabé-Bernabé, ¿no? Sí, sí, claro. Donde Tomás cuenta de esos caciques que no fueron, que luego son los que se vengan. CP, Polidoro, son los que se vengan... Matando a Bernabé. De Bernabé, porque después del episodio de Sal Cipués, 11 de abril de 1831, de alguna manera lo que sucede es que se inicia lo que se denomina operación de limpieza. Claro, la gente debe estar de otro lado diciendo, qué espantoso nombre, ¿no? Operación de limpieza. Que era Bernabé, junto con un escuadrón, exterminar a los que faltaban. Los que se habían escapado. Venado, por ejemplo, se había escapado. Unos 400 indios fueron hechos prisioneros y fueron vendidos, regalados en Montevideo, por el jefe de policía, con un cartel que decía, si usted se lleva una india joven, obligatoriamente tiene que llevarse un indio viejo. Claro, porque si no le quedaban de clavo todos los viejos. Una cosa terrible, en una época bárbara. Una época bárbara. Pero posteriormente... Absolutamente violenta. Absolutamente violenta. Absolutamente violenta. Pero qué pasa, Bernabé Rivera, junto con sus hombres, los encuentra en Mataojo, hay una escaramuza, mueren un montón de indígenas. Creo que, y esto lo plantean algunos antropólogos más que en Sal Cipués, en Mataojo. Y bueno, después el episodio de Yacaré Cururú es una celada de los indios. Bernabé viene con una tropa pequeña y ve a unos indios poquitos, los persigue, los persigue, hasta que llega a un lugar en el cual lo están esperando muchos. Ahí lo emboscan y ahí lo matan. Y no solo que lo matan, sino que lo torturan, le sacan los tendones para hacer arco y flecha, mientras vivía en una especie de ceremonia de sangre. Pero bueno, se estaban vengando. En una época también bárbara, la venganza es de la misma manera. Y esto finaliza, y es terrible. ¿Por qué? Porque en realidad encuentran el cadáver de Bernabé Rivera, lo entierran con honores de general, y al mismo tiempo Francisco Acuña de Figueroa le hace un poema, un poema épico, que en su velorio se recita. Francisco Acuña de Figueroa, que es el hombre que hizo el himno uruguayo. ¿Qué diferencia en años, repetime los años, de Salsipuedes a el asesinato de Bernabé? No, es el mismo año. El mismo año fue. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna forma todo sucede muy rápido, y lo que uno encuentra acá es una época bárbara, y no utilizo bárbaro desde el punto de vista salmientino, bárbaro desde el punto de vista de Barrán. La barbarie, desde ese lugar. Una época bárbara, violenta, en la cual las decisiones que se tomaban estaban relacionadas con la violencia, no con el voto. Por eso hubo tantas revoluciones. Digamos que estas cosas no horrorizaban a la opinión pública. Claro. Es decir, estaban acostumbrados, y como decía Leo, posiblemente mucha gente creyera que eso era lo más adecuado. ¡Gracias por ver el video!